Estamos muy contentos por sacar los tres puntos y eso es a lo que se ha venido acá a las 7 de julio Has tenido bastante trabajo por la banda, ¿no? Sí, la verdad que sí, me falló un gol también ahí que tenía que ponerle ahí despacito, pero creo que las cosas se dan, ¿no? Lo bueno es que sacamos los tres puntos Claro, en la cancha como que no se adaptaron uno parece de afuera que está bien, pero no está tan bien que llegamos, ¿no? Sí, de afuera parece bien, pero acá está todo muy mal a la cancha no se puede ni parar el balón, da bote y eso nos ha chocado un poco tal vez, ¿no? Tratando de adueñarse del titularato, Rubén Sí, siempre luchando por el titularato y nada, seguir trabajando nomás Hay que aprovechar todos los minutos que tiene el profe, ¿no? Sí, la verdad que sí, y eso estoy haciendo aprovechando y dándole más opción al profe, ¿no? Ahora viene el conjunto de Yunguyo, al cual lo golearon, pero en su casa va a ser distinto, ¿no? Sí, ellos van a querer a ganarnos ¿Vidales? O van a querer salir a ganar un buen resultado, pero nosotros vamos a hacer lo nuestro, ¿no? Gracias y éxitos, ¿ah? Muchas gracias Correcto